ecuador el tribunal contencioso electoral ha impuesto una multa de 20 mil dólares al ex contralor pablo se acompañada de una suspensión de sus derechos de participación política por cuatro años esta sanción es el resultado de una denuncia interpuesta en su contra en el año 2020 por una infracción electoral catalogada como muy grave la decisión del tribunal contencioso electoral marcó un precedente importante en el ámbito de la justicia electoral en ecuador al enfatizar la seriedad de las infracciones electorales y la necesidad de mantener la integridad y transparencia en los procesos electorales del país solo pierde sus derechos poder decir pendejada para lo que ha pedido este tipo oiga bueno se ven cosas no cada vez se ven cosas y cosas terribles en el país que es lo que decimos nosotros y lamentablemente en el ecuador cada vez esta gente hace lo que le da la gana y tenemos realmente yo quiero compartirle a ustedes el documento porque es importante que ustedes conozcan de ese documento para lograr que aquí si en efecto darles a conocer aquello que yo siempre digo no la verdad solo la verdad que tenemos le vamos a compartir ahí tienen ustedes vamos a compartirla exactamente vean ustedes allí tienen dice lo siguiente el documento sexto respecto a los pedidos contenidos en los acápites tercero y quinto del referido escrito la compareciente luisa magdalena gonzález alcibar se los niega por no haber justificado documentadamente su legitimidad para comparecer dentro de la presente causa séptimo notificar con el contenido del presente auto a la ingeniera vanessa lorena freire vergara y su patrocinador en correo electrónico tatata al señor doctor pablo celi de la torre y al señor manuel santiago araujo rival de neira en el correo electrónico bla 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 octavo no y base por lo expuesto administrando justicia en nombre del pueblo soberano del ecuador y por autoridad de la constitución y las leyes de la república este juez electoral resuelve declarar a ver declarar la responsabilidad del doctor pablo celi de la torre por el cometimiento de la información electoral muy grave tipificada en el artículo 279 número 7 del código de la democracia segundo imponer al doctor pablo celi de la torre una multa de 40 salarios básicos unificados del trabajador en general el valor vigente al momento en que se configuró la infracción electoral esto es 20 mil dólares de los estados unidos de américa y la suspensión de derechos de participación política por un plazo de cuatro años deberían suspenderlo para toda la vida tercero el valor de la sanción pecuniaria será depositado en una cuenta multas del consejo nacional electoral en un plazo máximo de 20 de 120 días contados a partir de la fecha que la sentencia se encuentra ejecutoriada cuarto ratificar el estado de inocencia manuel santiago araujo rival de neira quinto conceder a través de la relatoria del despacho a costas de la peticionaria copa sin copias simples del expediente dentro de la presente causa atendiendo el pedido ingresado por correo electrónico a través de la secretaría general de este tribunal del 29 de febrero de 2024 por luisa magdalena gonzález alcibar y su abogado patrocinado garantizamos la democracia ahí está pablillo el que amenazaba a todo el mundo el que hacía lo que le daba la gana el dueño el máster el líder la mamá de tarzán el suco suco el raca raca el ya tuvei no de nada el dueño de la verdad el que metía casos para inculpar a los demás como en el caso del influjo psíquico de lo de jorge glas no se pudre en la cárcel a para nada él está con piscina con aguas termales con todo porque por su edad pues está pagando piso en su casa y ni tanto pagando piso disfrutando esos billetes que se hizo disfrutando de la plata que se hizo el señor señor dice la verdad aquí no hay que mentirle al ecuador para nada simplemente esa es la verdad yo decía el otro día que tenemos que hacer en cuatro días no es una sola cosa hacer un rastrillo total en la política que nunca más estos tipo estos sinvergüenzas vuelvan a la política cuatro años derechos políticos debería ser 100 años para toda la vida que no le hagan más daño al país porque eso fue lo que hicieron delincuencia organizada etcétera 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 y usted lo ve ahí de corbatita si lo ven no yo lo puse a propósito con corbatita roja el elegante el pulgo el uno con el bacán el chévere sólo 20 lucas va a pagar 20 mil dólares nada más pierde su derecho público después de cuatro años regresa y regresa a darle vida a todo el mundo la sanción impuesta a pablo se le hay que hacer una cuestión clara no sólo tiene implicaciones legales y políticas sino que también envía un mensaje claro sobre la importancia de la responsabilidad y el respeto a las normas electorales la suspensión de derechos políticos y la multa económica buscan ser un recordatorio de que las acciones y decisiones de los funcionarios públicos están sujetas a escrutinio y deben alinearse con los principios democráticos y éticos este caso se suma a la creciente lista de situaciones en las que el tribunal contencioso electoral ha tenido que intervenir para salvaguardar la integridad del sistema electoral ecuatoriano lo que nos preguntamos es sólo es nada más nada más sólo 20.000 y 4 años dale el aire sólo 20.000 y 4 años pierde sus derechos hasta tanto el caballero seguirá disfrutando de la dulce libertad mi país este es uno de los culpables y responsables de la debacle del ecuador por si no lo saben este hombrecillo fue puesto por el trujillato nunca lo posesionó la asamblea nacional hizo lo que le dio la gana se creyó dueño pasándole el café a moreno de este país moreno la basofia del ecuador el traidor de américa también hizo lo que le dio la gana y así vinieron los sucesores y siguen haciendo lo que les da la gana hoy el iva escucha florindo imbécil está el 13 por ciento el 1 te lo suben al 15 no te afecta tú crees que esa plata va para la seguridad donde están los millones y millones y millones de dólares que ha prestado el fondo monetario internacional hay alguna obra de la que puedas sentirte orgulloso piénsalo florindo mira ve si vas a dar el voto ecuador gracias por estar a suscribirse a hechos ecuador suscríbase ahora gracias a todos los que me gusten por el video